El tradicional monumento de los Alcatraces ubicado sobre la avenida Santander en el centro histórico de Cartagena de Indias será reconstruido en su totalidad con recursos propios de la gobernación de Bolívar. Esto como un regalo muy especial para la ciudad más hermosa de Colombia, para el corralito de piedra nuestra Cartagena de Indias. Ya son visibles y avanzan a buen ritmo los trabajos de restauración del monumento a los Alcatraces que el grupo Conservar, dirigido por el restaurador de bienes muebles, Salín Hostalefranc, se ganó en un proceso de licitación que realizó la Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación de Bolívar. Nuestra ciudad amerita que la gobernación de Bolívar, de manera simbólica pero muy representativa, a través de uno de sus monumentos más queridos, se haga presente. Este es el regalo que la gobernación ha querido ofrecerle como tributo a esta hermosa ciudad capital de nuestro departamento. La recuperación, la restauración, entorno paisajístico del monumento de los Alcatraces. Este monumento que hoy evidencia un franco deterioro y que ha llamado la atención de los medios de comunicación, de la opinión pública en general, para que le hiciéramos un salvamento, ha sido recogida esta voz de la ciudadanía por parte de la gobernación de Bolívar. Este trabajo, gracias a la gestión del gobernador Juan Carlos Gozaín, es ejecutado por un grupo de expertos multidisciplinarios, en donde intervienen profesionales de la arquitectura, ingeniería y restauración. Recuperación del entorno, embellecimiento de la zona, recuperación de toda la zona que está bastante deteriorada, recuperación y un nuevo moblamiento, esto para que la gente lo disfrute realmente. Este es un espacio bellísimo y lo que queremos es que nuevamente ese espacio tenga vida para la ciudad y la gente realmente lo goce, lo use y lo cuide. Según el restaurador, el tiempo de ejecución del proyecto es de dos meses aproximadamente y la intervención tiene tres componentes esenciales, reparación estructural de los pedestales, restauración del monumento y la adecuación paisajística del entorno con una inversión integral de 159.987.257 pesos con recursos propios de la gobernación de Bolívar. ¡Gracias!